Está cumpliendo 100 años. La chinita Clotilde resulta que estamos haciendo un viaje de centenarios. Ya a esta altura arrancó este espacio. Si están por cumplir 100 años, llámenos. No llámanos. Porque nosotros somos como cacho bochinche, pero de los centenarios. Me encanta. Le llevamos al payaso Pelusita, a la Fanta, a todo. No, pero estos están más... Ya de eso pasaron hace rato. Escuchá a la chinita. Un calvorato. La chinita surgió porque un día salió una señora que cumplía como 100 o 103. ¿Se acuerdan? Y llamó el hijo o el nieto de la chinita. Dijo, mirá que está cumpliendo 100 años. Y dije, está, vamos. Ay, qué lindo. Me encanta. Se armó. El ciclo centenario. Y se va a dar para ahí. Daro, estás con la chinita, contanos. Bueno, chicas, vamos a arrancar la semana con algo precioso. No hay nada más lindo que festejar un cumpleaños. ¿Se acordarán que hace cuánto fue más o menos? Dos semanas. Estuvimos con la nena, que tenía 101 años y había visto el Mundial del 50, el Mundial del 30, había visto todo. Y bueno, entramos en este vicio de salir a festejar cumpleaños a los que llegan a las tres cifras y estamos con mi amiga Clotilde, la China. ¿Verdad? ¿Qué? Chinita, la chinita. La chinita. Porque la china es muy grande, la chinita es más chica. Claro, toda la vida, mija. Chinita, tengo, cuando mi madre decían China, me dijeron Chinita. O sea, ¿tenés el apodo? Mi viejita querida. ¿Tu mamá te puso el apodo? Sí. Ese apodo es Chinita. Pará, ¿y en el barrio? Hombre precioso, Clotilde. ¿Y en el barrio te dicen China? Sí. ¿La conocen por Chinita? Bueno, eso también contarle, chicas. Llegamos a la casa y dijimos, bueno, está, va a estar la chinita, capaz que hay algún familiar. Está lleno el cumpleaños. O sea, no falta nadie. Mirá, esto es un relajo. Vamos a hacer sonar aquello que tenés ahí también, en un ratito, en un ratito. Bueno, contame, ¿quién vino a acompañarte hoy? ¿Quién está acá? ¿Quién vino a acompañarte? ¿Quién está acá? ¿Quién está? ¡Oh! Toda la gente que más quiero en la vida. Mis dos hermanos y después toda la cooperativa. ¿Cuántos hermanos tenés? En este momento no más que dos. ¿Acá? Éramos diez. ¿Eran diez hermanos? Sí. ¿Dónde? Éramos solamente nosotros tres. ¿Dónde naciste? Yo nací en la Unión, en el barrio Fray Bento, el número no me acuerdo. ¿Y qué te acordás de aquella época cuando eras chica en la Unión? En aquella época era lo más maravilloso que puede haber. Tuve nueve años, lo más maravilloso de mi vida. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Yo nací en la Unión, iba a la escuela, tenía una viceabuela maravillosa que fue la que me crió. Era maravillosa esa señora. Estaba con ella, me crié hasta los nueve años con ella. Después me fui con mis padres porque vivíamos muy lejos de la escuela. Y ella era muy viejita, no me podían llamar a caerme. Entonces me fui con mis padres. Y en ese momento, hasta el día que me casé, estuve con ella. ¿Con cuántos años te casaste? Perdóname la indiscreción, ¿no? ¿Con cuántos años te casaste? Ah, no, me casé ya un poquito vieja. Viejos son los discos, vos no sos vieja. No, yo soy centenaria. Vieja no, centenaria. Esperá, ¿y te casaste acá en Montevideo? Sí, 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 me casé ahí en... como cerca del hipódromo. ¿Y para dónde te fuiste a vivir, ya recién casada? Ah, no, ahí en la casa de Carreras Nacionales, 40 a 11, ahí fui a vivir. ¿Y ahí viviste cuántos años? 22 años. ¿Y ahí ya eras más grande? Ahí sí te tenés que acordar de alguna cosita más, ¿o no? Ya de ahí, trabajaba en la fábrica. ¿En qué fábrica? La Puaza. ¿Qué hacías ahí? Hacíamos islandería. Hacíamos el algodón. ¿Y te gustó? ¿Te gustó? Cuando hay que trabajar, gusto, nos gusta, hay que trabajar igual, vieja. Por algo te pagan, Diego. No nos gusta, no hay más remedio que trabajar. Si no, ¿qué hacemos? No, 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 tenemos que trabajar. ¿A vos te gusta esto? A mí me encanta esto, está en la cámara prendida. Yo te voy a decir que me encanta. ¿Sabés por qué te gusta? A ver. ¿Querés que te diga? Pues el chusmerío. No, 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 al contrario, a mí me gusta venir. Te vengo a festejar el cumpleaños, pero por favor, vení. Porque te gusta averiguar la vida de todos, entonces, fe, pero te lo pasas allá. Pero vos decís que yo no sé si a mí no me gusta más comer que averiguar la vida de él. No, mi amor, la verdad es así. Yo te voy a decir algo. A mí hay una sola cosa que me gusta más que averiguar la vida, que es comer de arriba. ¿Y eso es lo que vienen a hacer acá ustedes? ¿Y eso es lo que venimos a hacer acá? Claro, porque después que saquen todo, se come, arrasa con lo que encuentran. ¿Cuándo? Mirá cómo el cámara ya se fue encima de los sándwiches, ¿no? Ahí te sirvo. No, 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 ahora te como al final o quedarte tranquila. Yo te doy. Vení, ¿a quién va a preguntarle a alguno más? Porque está lleno de gente acá, ¿verdad? Vamos a preguntarle alguna cosita más a alguien, ¿no? De vos. ¿Me animo a preguntarle a alguien de vos? Preguntarle a quién. A tu hermano, porque él es tu hermano, por ejemplo, ¿no? A mi hermano que le pregunto. Yo le pregunto algo de vos. Cuénteme, ¿cómo es su nombre? Jorge. Jorge, ¿cómo es la chinita? Es lo más grande que hay. Él me crió, me cuidó, todo. Juan, ¿cuántos años tenés vos? 74. Claro, te lleva 33 años, o sea, 27 años. 25, 26, para cumplir. Porque yo cumplo 75 en diciembre. ¿Y vos eras chiquito y ella te criaba? Sí, sí. Me sacaba a pasear, me compraba juguete para los reyes, todo. Es de esas hermanas que se transforman en una segunda madre. Ahora es la primera. Se te iluminan los ojos. Vamos arriba. Chicas, yo ahora ya como me dijiste Chusmeta, te voy a prender la torta. ¿Qué querés que te diga? Pará, vamos a cantarle feliz cumpleaños. Porque si vinimos a ganar el feliz cumpleaños y no le cantamos feliz cumpleaños, vos sabés tocar el feliz cumpleaños, me muero. No, 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 tranquila. Vamos a cantárselo todos. Yo voy a prender las velitas. ¿Está? Ahí va. Te lo cumpla feliz, te lo cumpla feliz, te lo cumpla feliz, te lo cumpla chiquita, te lo cumpla feliz. ¡Vamos arriba! Chicas, nosotros nos vamos, pero antes de irnos, vamos a felicitar. Ella no quiere hablar, yo sé, pero ella fue la que también hizo que nosotros estemos acá. ¿Qué sos vos de la chinita? Soy una vecina de ella. Ella llamó, se comunicó con Adri, nos buscó, buscó a la producción también, para que vinieramos a festejarle el cumple a la chinita. Así que te queremos agradecer a vos. Un aplauso para la vecina también. La rompió, hizo, hizo la llamada. Así que, vos también en tu casa, si conocés a alguien que vaya a cumplir 100 años y nos vaya a esperar con una torta y con cosas ricas, porque si no hay tampoco vamos a ir, ¿no? Nos avisás y seguro que nos arribamos. Chinita, muchísimas gracias por recibirnos. No, mi amor. Le agradezco en el alma todo lo que estás haciendo por mí. Por favor. Porque ahora lo único que te voy a decir... Pará, 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 pará. Lo único que te voy a decir es una cosa. Que ahora cuando terminen acá, me coman nada más que un pedacito chico de torta, ¿eh? Porque somos muchos y nos alcanzan para todos. Me pones en un compromiso. Porque yo tengo mucha gente que llevarle... No, vos comés un pedacito, no grande, ¿eh? No, no. No, no. ¿Me pusiste? Bueno, porque después hay la gente que le doy. Pero dame un pedacito de torta, por lo menos. Me pusiste a dieta. Chiquilinas, nos vemos en un ratito. Seguimos dando vueltas. Muchas gracias, Chinita. Me está perecida. Sí, no, paren. Paren de tomar un poco, viejo. Que tiran todo. Un vaso de copacón. Dios mío. Dios mío.